Voz y sentimiento son de ríos para ti Quiero ahogar mis penas Quiero matar mi dolor Toma tu acopa llena para matar una decepción Toma tu acopa llena para matar una decepción Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tu recuerdo Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tu recuerdo Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Marvin Ríos Sentimiento Para tu corazón ¡Ya! Quiero ahogar mis penas Quiero matar mi dolor Tomando acopa llena para matar una decepción Tomando acopa llena para matar una decepción Y si algún día te vuelvo a recordar Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tu recuerdo Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Porque así no quedará Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Ni un poquito nada de ti Ni un poquito nada de ti No quedará Cámara Ni un poquito tag